Soy que tú me quieras Por esa loma, por esa loma Mi mamita se lo lloran Por esa loma, por esa loma Mi chiquita se lo lloran ¡Eh! 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 ¡A ver, se cuenta la gente de la cena! ¡La gente de la cena! ¡Adiós, muertos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡A ver, con la gente! ¡En gente, gente! ¡En viv Susan! ¡A ver, se va con la gente de Susan! ¡A ver, a ver, con los papitos de mi astro! ¡En vivo organista! ¡A ver, también Sonuten! ¡A ver, con su amigo Saqui! ¡Era el aceite! Eres chiquita, eres bonita, con tu carita como el canela Eres chiquita, eres bonita, con tu carita como el canela Por eso canto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Por eso canto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras A ver, vamos a ver, la familia Chavico, a ver, la gente de Paloma de Santiago Con los patitos arriba, eh, 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 eh A ver, mi gente, de mis grandes colegas, de Curunas A ver, la familia Chiqui de Paloma de Santiago A ver, la familia Chavico, aquí presente, Manda Chavico de Paloma de Santiago Teo no creo ni una palabra, estás casada y maltratada Teo no creo ni una palabra, por qué me olvidas, por qué no llamas Por eso lloro, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Por esa loma, por esa loma, mi bonita, sigo llorando Por esa loma, por esa loma, mi chiquita, sigo llorando A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Los caballeros, arriba los manos, arriba los manos Eh, eh, eh A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Con las cervezas, con las cervezas, con las cervecitas Unas cervezas voy a tomar, otra cerveza voy a beber Unas cervezas voy a tomar, otra cerveza voy a beber A nada más cuando pueda tomar, miren que es mi idag de son Más nada más cuando pueda tomar, miren que es mi idag de son A las 4 de la mañana, tomando cervecita, tomando cervecita Chiquita, lámeme la planta, ábreme, ábreme, por favor Chiquita, lámeme la planta, ábreme, ábreme, por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Chiquita, ábreme la gente de Molona, Santiago En esta noche, Molona, Santiago Y la gente de Policia Pastaza Queridos dioses A mi lado de mí, Axel Mayacha Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a venir Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a venir A las 4 de la mañana, despedirme a buscar A las 4 de la mañana, despedirme a buscar A las 4 de la mañana, despedirme a buscar Chiquita, lámeme la planta, ábreme, por favor Chiquita, lámeme la planta, ábreme, por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Chiquita, lámeme la planta, ábreme, ábreme, por favor Chiquita, lámeme la planta, ábreme, ábreme, por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Yo quiero dormir en tu cama Con los palmitos arriba, con los palmitos arriba A ver cómo estamos pasando a mi gente de Yucanche Alpa ¡Que viva Yucanche Alpa! ¡Que viva el Trioste!